Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de lo que es la ascaridiasis. Ascaridiasis. Ascaridiasis, pues, conocemos que es la lombriz intestinal, es la ascaris lumbricoides, así es un nombre científico. Es una infección, cuando hablamos de ascaridiasis, es una infección provocada por el parásito ascaris lumbricoides. También la conocemos como lombriz intestinal. Bueno, generalmente esta afección es común en áreas con malas condiciones de higiene, con malas condiciones de saneamiento. Sintomas principales, pues, son dolor abdominal intenso, fuerte, náuseas, vómitos, diarrea o bien pueden visualizarse la presencia de lombrices en las heces. En casos graves, una cantidad de lombrices puede ocasionar una obstrucción intestinal, un taponamiento. A veces se presentan otros signos, como pueden ser tos, fiebre o dificultad para respirar. Eso es si las lombrices migran a los pulmones, puede ser. Claro, algunas personas pueden no presentar síntomas, especialmente cuando la infección es leve. Ahondemos más en los síntomas, es importante para poder determinar, poder entender el aviso orgánico de que hay lombrices en el cuerpo. Bueno, pues, hay dolor abdominal, decíamos, que es una sensación de malestar o calambres en el abdomen. Sí, dolor, pues, así mismo como calambres, como sensación de malestar. Se presentan náuseas y vómitos. Sí, son las náuseas una sensación de malestar que puede llevar al vómito. Puede presentarse diarrea. Ah, pero también puede presentarse estreñimiento. O sea, se presentan alteraciones en el tránsito intestinal. Por supuesto que hay presencia de lombrices en las heces. Se pueden observar lombrices largas o blancas en las deposiciones. La persona cursa con falta de apetito, pérdida de interés por la comida. Por lo tanto, consecuentemente tiene pérdida de peso. Esto es debido a la mala absorción de nutrientes, hay mucha inflamación intestinal. Hay tos, hay fiebre. Decíamos que si las larvas migran a los pulmones, pueden causar una respuesta similar a la neumonía. La persona cursa con cansancio, con debilidad, una sensación de fatiga constante. Hay distensión abdominal. O sea, el abdomen se ve, se siente hinchado. Bueno, se ve más, sobre todo en los ninjos. Abdomen muy prominente en ellos. Pudiera ser que la persona llegue a presentar una obstrucción intestinal. Esto es en las infecciones severas. Las lombrices pueden bloquear el intestino. Causa, claro, dolor intenso. Y pues, dificultad para evacuar. También se padece de picazón o malestar anal. Algunas personas pueden sentir picazón alrededor del ano debido a las lombrices. La presencia de heces con moco. Las heces pueden tener una consistencia mucosa, lo que indica que hay una inflamación muy severa en el intestino. Hay hinchazón generalizada. En algunos casos, la inflamación puede ser más severa y causar edema en ciertas partes del cuerpo. Un hinchazón. Hay desnutrición. Los parásitos pueden interferir con la absorción de nutrientes, lo que provoca deficiencias nutricionales a largo plazo. O sea, se comen todo ellos, los parásitos. Nos desnutrimos nosotros. El desarrollo físico y mental también se puede ver afectado, sobre todo en los menores, claro. La presencia prolongada de lombrices puede retrasar el crecimiento físico y puede afectar el desarrollo cognitivo. O sea, su inteligencia, su memoria, su capacidad de aprendizaje se puede ver afectado cuando hay lombrices. Hay como signo también una ictericia. O sea, la piel y los ojos se ven amarillentos. Si las lombrices obstruyen los conductos biliares puede producirse ictericia. Que es lo que decimos, lo amarillento, ¿no? De la piel y de la parte blanca de los ojos. Hay dolor en el pecho o hay silbidos al respirar. Si las lombrices llegan a los pulmones pueden causar una reacción que se va a manifestar en dificultad para respirar o un silbido al exhalar. Anemia, claro. En infecciones prolongadas la falta de nutrientes esenciales puede derivar en anemia. Provoca que la persona se vea pálida y le provoca también una debilidad extrema. Hay sensación de cuerpo extraño en la garganta. Algunas personas pueden sentir como si algo subiera por su garganta. Eso es cuando las lombrices migran. En verdad se siente. Hay palpitaciones, hay mareos, en casos raros. La infección severa puede desencadenar desequilibrios en el cuerpo que afectan incluso al sistema cardiovascular. Bueno, nos preguntamos qué tamaño promedio tienen estas lombrices, este parásito, la ascarilombricoides. Es la causante, sabemos ahora, que es causante de la ascaridiasis o lombrices intestinales, ¿no? Pues tiene un tamaño considerablemente grande. Esto es en comparación con otros parásitos intestinales. En promedio las lombrices adultas, vamos a ver cuánto mide. Las hembras, lombrices hembras, entre 20 y hasta 35 centímetros de largo. Y su grosor pudiera ser similar a la grosor de un lápiz enorme, ¿no? Los machos son más pequeños, contradice la regla. Son más pequeños los machos, midiendo entre 15, bueno, también llegan a medir hasta 30 centímetros de largo. Suelen tener una curvatura en la parte posterior. Por eso se reconoce, por su curvatura. O sea, conclusión, este tamaño es notable. Y este tamaño hace que las lombrices adultas sean visibles a simple vista. Especialmente cuando son expulsadas en las heces. Bien, busquemos la manera coloquial de referirlos al padecimiento. Bueno, ascaridiasis o lombrices intestinales, pues es cuando se expresa a la persona de manera coloquial lombrices en el estómago. Parásitos intestinales, lombrices en la panza, usadas en el intestino. Bueno, todo eso es en referencia a lo que es la ascaridiasis. Vamos a ver las causas, ya las sabemos, ¿no? Sobre todo, pero vamos a andar un poco más. La ascaridiasis es causada por la infección, recordemos, del parásito o lombrices intestinal, ascarinombricoides. Es un tipo de lombriz intestinal. ¿La infección cuándo ocurre? Cuando una persona ingiere huevecillos microscópicos de este parásito. La persona ingiere los huevecillos. Son microscópicos a diferencia de la lombriz adulta. De hecho, son pequeños los huevecillos que va deponiendo. Bueno, pudieran encontrarse entonces en alimentos, en agua o suelo contaminado con materia fecal. Sí, sobre todo cuando riegan los productos alimenticios, vegetales, con aguas negras, ¿no? O de depósitos de agua, donde finalmente hay acopio de heces, ¿no? Los huevos pueden estar presentes en las verduras o en las frutas mal lavadas. Entonces hay que desinfectar, ¿no? Cuando llegue a casa, inmediatamente, antes de meterlas al refrigerador, hay que desinfectarlas. Ya que estén desinfectadas y guardadas. Porque también, pues, es por agua contaminada, sabemos. Hay gente que adolece de un criterio ético y, pues, sin interés alguno por la gente, riega con agua contaminada. Ahora, también es común que los huevecillos se transmitan de las manos a la boca. Especialmente en áreas de malas condiciones de higiene o saneamiento. Es donde no se lavan las manos después de ir al baño o después de manipular tierra contaminada. Esto, ¿cuándo sucede? Pues, cuando se hace jardinería, ¿no? Cuando se está manipulando la tierra contaminada con estos huevecillos. Una vez que se ingieren los huevos, eclosionan en el intestino del gato. Donde las larvas, o sea, las lombricitas, atraviesan la pared intestinal y viajan a través del torrente sanguíneo, o sea, a través de la sangre, hasta los pulmones. Llega a ser. De allí que las larvas son deglutidas nuevamente, o sea, primero se tosen y se degluten nuevamente hacia el intestino. Y ahí ya maduran como lombrices adultas y completan su ciclo de vida. Si hacen su viaje por los pulmones, por eso es tan peligroso. Entonces, las causas de las caries, las caries en este caso, se asocian principalmente con la ingesta de huevecillos de ascario y lombricoides, a través de, mismos ya, diferentes medios. Vamos a ahondar un poco sobre cómo es que se adquiere la infección. Consumo de alimentos contaminados, que pueden ser verduras o frutas mal lavadas o crudas. Especialmente, ¿cuáles? Acá es que han estado en contacto con suelo contaminado. En el transporte, en el almacén, en la bodega, en la central de abastos. ¿En dónde las compramos? A veces en el tianguis, ¿no? No quiere decir que estén contaminadas, pero sí están expuestas al polvo. También es por ingesta de agua contaminada, agua no tratada o contaminada con materia fecal. Puede contener huevecillos del parásito, cuando sucede, ¿no? O vamos de viaje, vacaciones o en algunas colonias. Pues, tristemente, el agua potable dista mucho de serlo. Con manos sucias, no lavarse las manos adecuadamente después de ir al baño. Bueno, puede ser la persona que nos vende el producto. Manipula tierra infectada. Eso facilita la transmisión de los huevecillos cuando uno se lleva las manos a la boca. O sea, se entiende, ¿no? Hay exposición al suelo contaminado. Muchas personas lo recomiendan, pero en este caso hay que tomar conciencia, ¿no? De que caminar descalzo o tener contacto directo con tierra infectada. Aparte, es peligroso, ¿eh? La persona camina descalza, por ejemplo, en la playa, ¿no? Van de vacaciones, sienten placer, ¿no? Es agradable caminar en la arena. Luego en la tierra, ¿no? La persona anda descalza, está cómoda, está a gusto. Pero no, cuidado con esto porque es una exposición al suelo contaminado con materia fecal y puede contener, generalmente contiene, los huevos del parásito, y así es como se adquiere. O higiene personal, aunque sea deficiente. Los que están participando en el proceso de hacer llegar la verdura, la fruta a nuestras mesas. A veces no se laman las manos antes de comer o después de manipular objetos. O bien puede ser por superficies contaminadas. Ahora, ahí todavía bastante triste es esto, ¿no? El uso de fertilizantes orgánicos, bueno, mal hechos. El uso de abono hecho a partir de heces humanas o animales también que están contaminados y eso favorece la transmisión. O puede uno vivir o pasar por vivir en áreas con saneamiento deficiente donde no hay instalaciones adecuadas de eliminación o desechos o alcantarillado. O bien, uno come en la calle, ¿no? Y esos puestos no tienen agua corriente. Y uno con la prisa, bueno, comete esta exposición a riesgo. Habrá que tener mucho cuidado. Con todo esto concuerda bastante bien con la razón por la cual uno llega a tener lombrices, aunque uno se la ve bien las manos y se va a añadir y todo eso. Uno sí, pero los demás no. Y de ahí recibimos alimentos. Eso puede ser en buenos restaurantes, se sabe. Bueno, también una vez uno tiene contacto con personas infectadas, esas personas pueden infectar superficies, o sea, lo que tocan y luego uno pasa ahí, digamos un barandal, un pasamanos, una puerta de un transporte público, o el tubo que se agarra uno, pero todo eso puede contener los huevecillos. Es una manera de prevenir que eso suceda, pues a través de estas pláticas, de estas charlas, ¿no? Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, muy importante, estamos platicando el día de hoy de ascaridiasis. Tema muy importante porque a veces no sabemos que tenemos parásitos intestinales, lombrices, y pues la verdad sí estamos teniendo pues una afectación, un deterioro en nuestra salud, de nuestro organismo, porque la ascaridez puede provocar una serie de deterioros en la salud de las personas que están afectadas, especialmente si la infección es severa o es prolongada. Vamos a enumerar los principales deterioros que puede ocasionar la lombriz intestinal, las caries lombricoides. Bueno, desnutrición. La presencia de lombriz puede interferir con la absorción de nutrientes esenciales, y esto nos lleva a una deficiencia nutricional y a perder peso. Anemia puede presentarse, claro, la falta de nutrientes como el hierro, como las vitaminas, puede resultar en anemia. Provoca entonces en la persona debilidad, fatiga y paridez, se ve muy pálida a la persona. En los menores, en los niños, pues hay retraso en su crecimiento. Les afecta, ¿no? En el crecimiento físico y también en el desarrollo cognitivo. Entonces va a tener un crecimiento y un desarrollo general con deficiencia. Puede haber obstrucciones intestinales, decíamos. En infecciones severas, una gran cantidad de lombrices puede causar bloqueos en el intestino, y eso puede requerir cirugía. Mejor nos adelantamos a resolverlo. Puede haber problemas migratorios. Si las larvas, una vez que eclosionan huevecillos, surgen las larvas, entonces pueden migrar a los pulmones, y eso causa tos persistente, dificultad para respirar. En casos graves puede uno desarrollar neumonía. También nos puede provocar el síndrome de la mala absorción, síndrome de la mala absorción. ¿Por qué? Porque el intestino está inflamado. No se absorbe bien. Aparte, los alimentos no se digieren adecuadamente cuando esto sucede. Puede haber más complicaciones infecciosas. Las condiciones relacionadas con la presencia de lombrices pueden predisponer a infecciones secundarias. ¿Debido a qué? Debido al debilitamiento del sistema inmunológico. Se fragiliza. El dolor abdominal se cronifica, permanente casi. Los síntomas gastrointestinales pueden ser persistentes y provocar malestar y también dolor abdominal recurrente. Incluso puede llegar a presentarse en la persona problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque la presencia constante de síntomas físicos y la preocupación por las lombrices, por el padecimiento, la infección, llevan a la persona a un estado de ansiedad, de depresión, especialmente en los menores. Todo esto es lo que tenemos que atender, pero está con nosotros Sinue. Sinue Martínez, lo conocemos, experto herbolario, muy dedicado al conocimiento de las propiedades de las plantas medicinales, hacedor de excelentes fórmulas magistrales para atender problemas de salud cronificados, muy bueno para elaborar fórmulas. Conoce muchísimo de la herbolaria tradicional. Está con nosotros. Vamos a escucharlo. Adelante, bienvenido. Agradezco mucho la invitación, maestro. Y es importante cuidar la higiene de todos los alimentos que consumimos. En ciertos contextos esto es muy difícil cuando nos vemos en la necesidad de comer fuera de casa. Nos exponemos y somos víctimas de la lombriz más grande que puede habitar en el intestino. Una infección muy común en todo el mundo realmente. Bueno, ya se conoce esta lombriz a registros desde el antiguo Egipto, imagínese. En China los árabes y los romanos ya tenían sus investigaciones y claro, recursos para atenderlo. Hay una planta que se conoce en la herbolaria mexicana que cuenta con el efecto antielmíntico, es decir, la capacidad de atacar este tipo de lombriz, Ascaris. Esa planta poderosa recibe el nombre de Ambrosia. Es una planta con fitocompuestos concentrados que atacan a diferentes parásitos, dentro de ellos Ascaris. Pero también a bacterias, también ataca hongos. Por lo cual es una de nuestras plantas preferidas cuando se presentan infecciones en el tubo digestivo. Como las caridiasis que estamos platicando, tenemos que eliminar esas lombrices que están parasitando, están viviendo a expensas de nuestros nutrientes y robándonos la salud. La Ambrosia es un apoyo natural y eficaz sobre todo en contra de lombrices o bacterias que están atacando a nuestros intestinos, por ejemplo. Y recordemos que la lombriz puede migrar, puede atacar otras partes del cuerpo. Aquí la buena noticia es que la Ambrosia no solo atiende el tubo digestivo, también ejerce su acción terapéutica en el hígado, en la vesícula biliar y en los pulmones, liberando a los órganos de estos patógenos al mismo tiempo que va a mejorar la función. Es excelente, por ejemplo, depurando el hígado, de grasas, de toxinas, vaciando la vesícula biliar cuando se encuentra congestionada, hay presencia de lodo biliar o de cálculos biliares, bueno, vamos a liberar, vamos a vaciar la vesícula biliar al mismo tiempo, o en el pulmón, tiene un efecto para desinflamar y tonificar los pulmones. Excelente. Es por eso que la Ambrosia capta mucho nuestra atención, porque al mismo tiempo que nos defiende de parásitos y bacterias, al mismo tiempo regenera, al mismo tiempo tonifica. Y hay que recordar que cuando el intestino está afectado, la mucosa intestinal está afectada, el sistema inmune, ¿verdad? Nuestra herramienta para atacar esos parásitos, esas bacterias, se debilita bastante, y por eso es que logran proliferar, logran multiplicarse. Nosotros tenemos entonces ya que liberar, que mejorar la salud del intestino, para que de esa manera también el sistema inmunológico sea fuerte y nos ayude a combatir estas bacterias, estos parásitos, estos hongos, incluso a combatir los virus. Pero ahí la clave es tener un sistema inmune fuerte, y todo comienza desde el intestino. Aquí la Ambrosia es lo que hace mejorar bastante la salud intestinal, liberando primero que nada de parásitos, de lombrices, ¿verdad? De bacterias. Y ya de esa manera el intestino comienza a participar con el sistema inmunológico para que se fortalezca. La Ambrosia tiene más actividades también, es una planta que en el sistema nervioso central es una planta excelente para las personas que tienen esa ansiedad, tienen ese nerviosismo, tienen mucho estrés. Una planta que permite el sueño, permite que la persona pueda descansar, o que la persona regule sobre todo ese estado de ánimo. La persona muy melancólica, y sobre todo la persona muy corajuda, la persona que se molesta por todo, la persona que hace bilis, decimos vulgarmente. Bueno, ese tipo de persona también debe de tomar Ambrosia, no importa si es por algún problema, ya sea social, de su trabajo, de la familia, o sea un problema que le está ocasionando, no se ha dado cuenta usted, esas lombrices que están viviendo en el intestino, que le están causando ese estrés, esa irritabilidad. Para asegurarnos hay que tomar Ambrosia, de una vez limpiamos el intestino, quitamos parásitos, recuerde que se sugiere siempre tomar un tratamiento antihelmíntico, por lo menos cada seis meses, lo podemos hacer con Ambrosia, y a la par estamos ya cuidando la salud mental, la salud del hígado, la salud de los pulmones, la salud entonces de vías respiratorias, y tenemos que considerar a la Ambrosia, porque es una planta que sí, va a depurar, va a regenerar, va a desinflamar, pero sus beneficios, se van a ver reflejados sobre todo, en la calidad de la sangre, la sangre va a estar bien nutrida, limpia, por supuesto de toxinas, limpia de grasas, porque también reduce colesterol y triglicéridos, eso va a permitir una buena oxigenación, de cada célula de nuestro cuerpo, y así como nos vamos a sentir con mucha vitalidad, con mucha fuerza, también en lo mental, la memoria va a mejorar bastante la concentración, pero sobre todo nos vamos a asegurar, que no tenemos esos parásitos, que nos estén robando los nutrientes, con la planta Ambrosia, adelante Rodrigo. Muy importante también que nos proporcione un correo electrónico, para que una vez que usted solicite su fórmula, nos da el correo electrónico, y ya terminado, ya que se terminó de elaborar, corrijo, la fórmula pues ya, la enviamos directamente a ese correo electrónico, que usted nos indique, y así pues no hay tardanzas. Bueno, por otro lado, elaboramos nosotros una fórmula herbal, una fórmula del día, una fórmula que tiene que ver con el tema, que tiene que ver con la planta, que se está mencionando, y esa fórmula la colocamos directamente ahí en nuestra página, para que usted cuando visite nuestra página, ahí encuentre la fórmula que requiera, incluso con la ventaja de que puede usted enviar a alguien, o bien puede adquirir de una buena vez, aprovechando, puede adquirir la fórmula, que va a ser útil para usted, o para los suyos, y le llega pronto a su casa, en tiempo breve, con la ventaja de que no tiene que pagar el envío, si usted solicita a través de la página, adquirir su fórmula herbal, le llega sin cargo de flete, el teléfono, bueno no, en este caso la página, creo que estamos nosotros, dando a conocer, la página que debe de visitar, para ver las fórmulas, es la siguiente, vamos anotando, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, y le recuerdo que, a través de las plataformas de Spotify, y a través de la plataforma de iVoox, usted puede escuchar nuestros programas, con la voz del ángel de tu salud, recuerde la voz del ángel de tu salud, o bien puede comunicarse, a través de las redes sociales de internet, con nosotros también, puede comunicarse, por medio de X, ante Twitter, con, arroba la voz, guión bajo del ángel, arroba la voz, guión bajo del ángel, o bien puede comunicarse, a través de Facebook, con, el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México, o bien puede ver el contenido en Instagram, con el ángel de tu salud MX, el ángel de tu salud MX, bien, vamos a aprovechar, para mencionar, a nuestros patrocinadores, centro de asesoría herbolaria, en avenida México, Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado, avenida México, Tenochtitlan, en el número 42, segundo piso, despacho 204, bueno, ahí está, nuestro domicilio, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, mencionando, nuestros patrocinadores, también línea de ayuda herbolaria, es para que usted, marque, y le atiendan, vía telefónica, así que no puede salir de casa, no se mortifique, no se preocupe, únicamente marque, el 55 57 64, 59 50, 55 57, 64 59 50, es línea de ayuda herbolaria, el horario es de 9 de la mañana, 6.30 de la tarde, y es de lunes a sábado, tienda en el Zahualcoyot, Estado de México, calle Gorita de Colón, número 12, esquina con avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución, repito, calle Gorita de Colón, número 12, esto es en el Zahualcoyot, esquina con avenida Adolfo López Mateos, Coronia Evolución, el teléfono para hacer cita, y recibir asesoría herbolaria personalizada, es marcando, el número que voy a dar, a continuación, es 55 17 10, 54 75, 55 17 10, 54 75, para mayor referencia, queda un costado de la papelera Gutiérrez, y la atención, es de lunes a sábado, de 9 a 7, allá en el Zahualcoyot, en Tlalnepantla, centro de asesoría herbolaria, en Tlalnepantla, Estado de México, está ubicado, en Calle Zahualcoyotlán, número 224, subiendo primer piso, en Tlalnepantla, queda a media cuadra, de Mercado Filiberto Gómez, entre, Río Lerma, y Emilio Carranza, y queda una cuadra, de Bodega Horrera, anotamos teléfono, para informes, 55 55 65, en Tlalnepantla, en Cuautitlán, de Romero Rubio, pues tienda autorizada, en Calle Mariana Escobedo, número 209, Colonia El Huerto, a espaldas de la Catedral, o cuatro cuadras, del 3 Urbano, estación Cuautitlán, repito, a espaldas de la Catedral, o a cuatro cuadras, del 3 Urbano, estación Cuautitlán, allá en Cuautitlán, claro, de Romero Rubio, el teléfono, anotamos, teléfono 55 58 72 31 10, 55 58 72 31 10, son los datos, de nuestros patrocinadores, bien, ahora vamos ya, momento, de elaborar la fórmula, para combatir, eliminar, acabar con las caries, ascaridiasis, o sea, con las caries de lumbricoides, bueno, es una lombriz intestinal grande, grande, hasta 35 centímetros, en las hembras, del grosor de un lápiz, bueno, cuáles son los síntomas y signos, vamos a mencionarlos, es dolor abdominal, náuseas, vómitos, puede haber diarrea, puede haber estallimiento, y hay presencia visible de lombrices en las heces, la persona sufre dolor intenso, hinchazón abdominal, dificultad para evacuar, cuando hay obstrucción, esto sucede, llega a haber obstrucción, también puede la persona padecer tos, fiebre, silbidos al respirar, dolor en el pecho, y sensación de ahogo, la persona pierde el apetito, pierde peso también, se muestra cansada, debilitada, y con anemia, o con desnutrición, que es lo mismo, o sea, padece la persona anemia o desnutrición, porque no hay absorción de nutrientes, cuando hay la infección por lombriz intestinal, ahora en los niños, hay retraso en su crecimiento físico, pero también en su crecimiento mental, la persona experimenta molestias en el ano, comezón, también se nota ictericia, o sea, su piel se ve amarillente, y la parte blanca de los ojos también, y tiene síntomas respiratorios, y los parásitos migran, fuera del tracto intestinal, o sea, se van a las vías respiratorias, cuando sucede esto, bueno, vamos a elaborar entonces la fórmula, para atender esta situación, de manera muy eficiente, aparte, la planta que mencionó, mencionó Sinue, como él no lo hace saber, va reparando los disturbios, los destrozos que va causando la lombriz, va favoreciendo el apetito, va desinflamando el intestino, va haciendo mejoras en el hígado, de lo que ya se alteró, ya se afectó, en fin, conviene bastante esta planta, porque no solamente va a eliminar, matar al parásito, sino que también, va a buscar que la recuperación, y la reconstrucción de los deterioros, sea pronta, por eso conviene bastante esta planta, bueno, entonces ahora, vamos a mencionar, las plantas, veamos, ambrosía, tianguis, enebro, pata de león, eucalipto, malvamonte, otra vez, ambrosía, tianguis, enebro, pata de león, eucalipto, malvamonte, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento, suplementos, anotamos, abrojo amarillo, aceite de semilla de calabaza, proteasa con multivitamínico, cardorrojo, nuevamente, abrojo amarillo, aceite de semilla de calabaza, proteasa con multivitamínico, cardorrojo, de estas cápsulas, es una de cada una, se toman igual, antes de cada alimento, antes de cada alimento, ahora el suplemento adicional, es, el elixir que contiene, raíz de diente de león, raíz de diente de león, la clave es 1824, clave 1824, raíz de diente de león, se toma un vasito dosificador, en la mañana levantarse, y otro vasito dosificador, antes de acostarse, es una planta muy nutritiva, hace que la persona se recupere muy pronto, nuevamente recupere sus fuerzas, se le quite la fatiga, y se reactive pronto, con este elixir, que es de raíz de diente de león, vamos al cuarte, regresamos pronto, bien, continuamos, vamos a dar asesoría volaria, a las personas que nos llaman, vía telefónica, así que vamos a iniciar, ya dando asesoría volaria, buenas tardes, ¿con quién hablo? buenas tardes, habla David José Ángel Reyes Gutiérrez, servidor, gracias, adelante, te escucho, mire doctor, es usted una eminencia, yo lo admiro mucho, que amable, muchísimas gracias, mire, tengo un problema, desde hace seis meses, tengo una sonda, pero, me causa muchas molestias, y hoy me, me la fui a cambiar, e inclusive, este, sangra un poco, cuando, cuando se ve, se ve en la nota, un poco de sangre, si, que más, tengo mucho ardor, en la uretra, y tal vez, hasta en la vejiga, por tanto, llevo seis meses, y yo creo que me ha lastimado, tengo inflamación, si, que más, este, también, padezco de osteoporosis, y pérdida de masa muscular, he perdido, unos cinco kilos de peso, desde hace mucho tiempo, padezco de una migdalitis crónica, recurrente, si, en los últimos meses, me ha, he dado un hambre voraz, y, si, y no subo de peso, al contrario, bajo, y, también, si, duermo, más de ocho horas, y, en el día estoy con somnolencia, oyendo ayer, su programa, sobre el, yo soy naturista, yo soy vegetariano, si, pero, este, tal vez, me falta vitamina B12, porque, B12, si, luego tengo problemas nerviosos, bueno, que otra cosa, entonces, yo creo que sería todo, doctor, bueno, hagamos la fórmula, no se me preocupe, por supuesto que, podemos resolverlo, puede ocurrir, lo que llamamos a veces, milagro, que no es más que, obtener buenos resultados, con las plantas, vamos anotando lo siguiente, abrojo amarillo, noni morinda, propóleo de abejas, utilizamos también, doradilla, utilizamos visbirinda, algas garneri, menciono las plantas, abrojo amarillo, noni morinda, propóleo de abejas, doradilla, visbirinda, algas garneri, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, vamos ahora con suplementos, anotamos lo siguiente, anotamos epilobio, hipericón, ajo con vitamina E, también lo agregamos, centaura, menciono otra vez, la fórmula de suplementos, epilobio, hipericón, ajo con vitamina E, centaura, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, vamos a agregar un elixir, vamos a buscar, AMLA, clave 1801, AMLA, pues se toma un vasito dosificador, en la mañana levantarse, y otro vasito dosificador, antes de acostarse, y se toma diariamente, me dio gusto atenderlo, continuamos, atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Emilia, Emilia, adelante, te escucho, oye doctor, mire, yo tengo 23 años de diabética, sí, y siempre me encuentran, bacterias, en mi pipí, sí, ya me hice el urocultivo, no encontraron nada, no sé qué es ese virus, y apenas tiene fojo, que me parasité, sí, no sé qué es lo que, por qué salen las bacterias, me quito el puente para dormir, me lavo mi boca, ¿de dónde saldrán esas bacterias? Mira, tristemente, en las personas diabéticas, pues el azúcar en sangre, o sea, los dulces de la sangre, atrae muchos gérmenes, es por eso, pero podemos combatirlos, no te mortifiques, porque sencillamente nunca salía, hasta apenas salió, y me dice la doctora, oye, te vuelven a salir, ya me, te mandé antibiótico, y no te curas, ¿qué será? Ahora la pipí huele medio raro, y cuando tomo agua, se cae el aroma, y no tomo tanto refresco, ¿qué puede ser doctor? Es lo que te platico, que es el problema que hay, en la sangre dulce, atrae gérmenes, atrae parásitos, les da, digamos, energía a ellos, tristemente al paciente, lo debilitan, pero bueno, hay que estar continuamente, con la atención, ¿qué otra cosa te sucede, Emilia? ¿Qué tomo? ¿Qué me recomienda? No, yo te hago la fórmula, eso no te preocupes, tú nomás refiérreme, todo lo que tienes de síntomas y signos, para que yo haga bien mi fórmula, es todo. Yo no siento nada, y me arde al orinar, no me da comezón, no me duele mi vagina, nada. Nada, bueno, a veces asintomático, o tristemente, cuando ya no se siente nada, es que el cuerpo ya no se está defendiendo, se está abandonando. Ah, ya. Ajá, ya no quiere defenderse, pero no, lo defendemos nosotros, así que vamos anotando, que vamos a ocupar, y no te mortifiques, tomate tu tratamiento, salimos adelante. Sí, vamos anotando las cosas, entonces, utilizamos níspero, parra, mezquite dulce, cachanes también, pochote, llantén de arena, mencionamos níspero, parra, mezquite dulce, cachanes, pochote, llantén de arena, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, hay que tomarlo como agua de uso, el tratamiento es como agua de uso, vamos con sus suplementos, suplementos es, manungay con lisina, ajo con alanina, sábila, prímula, menciono otra vez, manungay con lisina, ajo con alanina, sábila, prímula, estas cápsulas pues, es una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bueno pues estamos platicando, acerca de, cuando hay una infección, por un parásito, pues causa deterioro, si es que no lo resolvemos, va avanzando lo que va, deteriorando y por lo tanto, llega un momento en que, pues nos daña, algunas recomendaciones, podrían, tener prácticas de higiene adecuadas, lavarse las manos con agua y jabón, antes de comer y después de ir al baño, o bien, que la persona que, prepara los alimentos, lo haga y está al pendiente de que así sea, sobre todo, si estabas en un lugar, que no es nuestro hogar, hay que mantener las uñas cortas y limpias, para evitar la acumulación de suciedad, y huevecillos, hay que recordar que a veces, en medio de las uñas, cuando uno se rasca, ya dormido, el área rectal anal, pues se los traen las uñas, si hay reinfección constante, hay que comer frutas y verduras, bien lavaditas, hay que estar seguros, de que el agua que estamos tomando, sea potable, si uno es de confianza, hay que hervirla, lo más sencillo, hay que utilizar calzado cerrado, para que no pise uno, el suelo, donde hay tierra contaminada, y hay que tener un control regular, de la salud, estar al pendiente siempre, cuidado de las mascotas, casi a este momento, me gusta mucho abordarlo, pero si no es muy necesario, yo también tengo muchas mascotas, no vayan a pensar, que la traigo en contra de, las hermosas, mascotas, que nos hacen tan grata compañía, pero hay que, mantenerlas desparasitadas, si yo tengo una mascota, la tengo que desparasitar, pero yo también, como juego con ella, está cerca de mí, etcétera, pues yo también tengo que desparasitarme, porque de lo contrario, pues no acabo con eso, y hay que asegurarse, que no defequen en áreas, donde juegan los niños, muchas personas si, tienen esa precaución, pero algunas se nos ha olvidado, y por lo tanto, hay que estarlo recordando, y hay que evitar, hay que desinfectar, de las mascotas, tienen acceso, para evitar contaminación, pero si, se desparasita la mascota, y que creen también nosotros, quienes, todos los que están, en contacto con la mascota, por lo tanto, si hay que, pues implementar, ese tipo de precaución, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, gracias también a Sinue, por su participación, gracias Sinue. Como siempre es un placer, me despido, me despido con una frase, de Albert Einstein, no podemos resolver, nuestros problemas, con el mismo pensamiento, que usamos, cuando los creamos, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, ак, un poco, y, 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 y,